Hoy tengo un poco de piel por mi nena Ah, al hombro ahora Oh yeah, bien Lucy Ahí, y ahí si quieres Sí, eso ya es escalar, Lucy Sí Y es Marín salió a la derecha Sí, eso es Muy bien Muy bien Y sale por la derecha, Lucy Sí